El día de hoy pues voy a permitirme a compartir con ustedes un poco de lo que ha sido nuestra experiencia como hospital metropolitano que está situado en Quito, Ecuador, en todo lo referente a la atención central en la persona. Primero les comento, nuestro hospital está situado en Quito, Ecuador, somos un hospital privado, siempre buscando diferenciarnos de los demás hospitales, buscando siempre una mejor atención, entrando en una curva de mejora continua y debo decirles que tenemos con muchísimo agrado de decirles que la Fundación Santa Fe de Bogotá es uno de nuestros referentes en Latinoamérica. Muchas gracias nuevamente por esta invitación y vamos a comentar, quisiera que esto más bien sea un cuento, una experiencia, de la experiencia nuestra en el hospital. Arrancamos nosotros en el año 2022 verdaderamente ya con el tema no solamente de evidenciar para la certificación Plain Tree, sino afianzar todos los conceptos de la atención centrada en la persona. Para nosotros ha sido muy importante el año 2022 es porque alcanzamos la certificación Plain Tree y la certificación Plain Tree ha tomado pues varios pasos, ha sido una verdadera ruta que hemos seguido. Inicialmente, pues el tema de esta ruta era arrancar, el entender verdaderamente, el comprender y más que ninguna otra cosa, el concientizar qué significaba para nosotros como colaboradores, el directorio del hospital, para los pacientes, para sus familiares, para los cuidadores, el significado verdadero de lo que constituía ser un hospital centrado en la persona, centrado en las necesidades de la persona y es así, como dimos inicio a parte de la capacitación, en una planificación de qué es lo que verdaderamente era importante para nosotros, comprender qué era, cuál era la filosofía, cuál iba a ser el modelo de atención y qué cambios teníamos nosotros que implementar para poder ser coherentes con la filosofía. Dentro de esto, qué rol tenía nuestra comunidad y cómo iba a impactar este cambio en la calidad de servicios que nosotros ofrecemos en nuestro hospital. Para esto, importantísimo el conocer el norte, los objetivos, a dónde queremos llegar en cada fase y el impacto que cada una de estas fases, cada uno de estos cambios iría a hacer frente a lo que es la atención misma a nuestros pacientes e inclusive a nuestra cultura organizacional. Es así como nosotros planteamos lo que era primero la filosofía nuestra en ese momento, frente a la filosofía que Plain Tree y atención centrada en la persona nos sugiría o nos ponía como un marco conceptual. Y sí, los tres puntos más importantes para nosotros fue el que teníamos que utilizar un enfoque integral. Teníamos que promover el involucramiento de todos los actores que intervenimos de una u otra forma, directa o indirectamente, en lo que es la atención a nuestros usuarios y la provisión de todos los servicios que ofrecemos acá en el hospital. Segundo, era el asegurar que estos servicios que tenemos o teníamos que adoptar o cambiar de acuerdo a las necesidades de los pacientes, tanto internos como externos, se vuelvan una fortaleza y a su vez dependía muchísimo de los recursos con los que contábamos en la institución. Otro de los temas era, y que seguimos en esto, que no es nada fácil, no es rápido como quisiéramos, es la transformación de la cultura organizacional. Una cultura que debe nacer de la necesidad de ser mejores, de la necesidad de diferenciarnos en lo que es temas de atención al paciente. Y que de alguna manera en este tema cultural o el tema cultural se nutre de todos los valores, los principios, las costumbres, las competencias, las destrezas, que en este caso todo el componente, todo el cuerpo médico, de enfermeras, tecnólogos y todo el equipo interdisciplinario los tiene. También nos enfocamos en lo que es el modelo de atención y aquí decíamos, ok, la planificación del cuidado, cómo lo vamos a manejar, cómo será entregado de una mejor forma o una mejor manera, qué deberíamos integrar. Aquí teníamos muchísimo que aprender sobre lo que son las preferencias de los pacientes. Todos somos formados de alguna u otra manera en hospitales, donde la costumbre es que el científico médico, la profesional enfermera, los técnicos, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer y de una manera pues con el tiempo hemos asumido que también conocemos lo que el paciente necesita. Sin embargo, pues esta nueva filosofía nos llamaba la atención y nos decía que no es así. Verdaderamente, sí, nosotros técnicamente posiblemente conocemos lo que el paciente necesita, pero el paciente no es solamente la parte técnica o la parte científica o la parte biológica. El paciente es un componente integral en el cual cuentan absolutamente todos los componentes de su cultura, sus valores y que de alguna manera pues nosotros tenemos o tenemos y tendríamos que respetar y tratar de mejorar en la individualización de estos cuidados. Tener dentro del modelo de atención tenemos los pilares o guiadores que de alguna manera pues son un marco conceptual para lo que es la filosofía Plain Tree. Dentro de esto, la obligación nuestra era contemplar las estructuras organizacionales, velando y vigilando que promuevan el compromiso al que nos estamos ingresando, al que estamos iniciando esta ruta. El también conectar nuestros valores, nuestras estrategias, nuestros objetivos estratégicos con las acciones que verdaderamente son necesarias dentro de esta nueva cultura, si así le queremos llamar. Otro de los guiadores importantes es, yo diría, aunque redonda la palabra, saber qué es lo más importante. Empezando pues, qué es lo más importante para el paciente, qué es lo más importante para la familia, qué es lo más importante para los cuidadores. Dentro de esto, lo importante también para los que estamos prestando el servicio como colaboradores. ¿Qué era lo más importante? Si bien es cierto, como yo les decía, partimos de una premisa quizás o muchas veces equivocada, que nosotros como técnicos y profesionales sabemos exactamente lo que es importante durante una hospitalización. Sin embargo, no nos habíamos dedicado el tiempo para saber exactamente qué es lo que importa al paciente, qué es lo que él quiere. Si bien es cierto, él viene con la premisa de que aquí le vamos a atender, vamos a darle la medicación correcta, los tratamientos correctos, procedimientos correctos. Pero aparte de eso, ¿qué más busca nuestro paciente? ¿Qué le gustaría? Y aquí viene mucho el tema de la empatía. ¿Qué me gustaría a mí frente a recibir los cuidados si es que yo fuese el paciente? Otro tema dentro de lo que son los pilares es el usar la evidencia para impulsarla mejor. Creo que en esto, nuestra institución, sí habíamos avanzado algunos pasos. La cultura de medición la existe. Estamos, nosotros estamos acreditados con Joy Commission International desde hace varios años y sabemos lo importante que es la medición y la búsqueda de la mejora continua. También hemos incurrido en ISO. Entonces, como que esta parte, esta parte de medición, sí la teníamos sin embargo, mediciones tan importantes como las preferencias de los pacientes, el tema de la satisfacción, no solamente del paciente, sino del cuidador y del familiar, tenía que ser incluida de alguna manera. También pensábamos nosotros en el marco estructurado. Entonces, decíamos, es necesario un diagnóstico, saber qué es lo que necesitamos, en qué, cuál es la línea base en la que estamos. Y de ahí partir la necesidad de educación. Y aquí, más que ninguna otra cosa, el aprendizaje de la experiencia. Ese aprendizaje vivencial que todos y todos tenemos todos los días. Aquí sí vale la pena recalcar aquella frase de calidad total que decía los momentos de verdad. Pues sí, importantísimo el saber y aprender de esos momentos de verdad. El análisis y la mejora de todos nuestros procesos. Con la inclusión de este, de esta mira, de esta nueva mira, o mirar las cosas de una vereda diferente. Nosotros, sí, trabajamos muchísimo en lo que es la mejora de procedimientos. Procedimientos de rutina, procedimientos especiales. Y a su vez, pues esto impulsó la mejora de nuestros procesos de atención. Como resultado, pues sí, se tiene la práctica. Y más que ninguna otra cosa, el afán, el esfuerzo y el objetivo de, de alguna manera, alinear todas nuestras actividades del diario vivir, alinearlas a la práctica de siempre y alinear a estas nuevas necesidades o nueva filosofía en la entrega de los servicios. Pensamos en objetivos y norte. Y aquí fue muy importante el identificar y satisfacer las necesidades y las preferencias de las personas. Tomamos muchísimo las sugerencias de otras instituciones con la experiencia ya vivida en lo que es atención centrada en la persona. Desarrollamos herramientas como, por ejemplo, el pasaporte de necesidades, entrevistas más profundas, entrevistas no solo al paciente, sino a la familia, al cuidador. Y aquí muchísimo tuvo que ver la intervención y la participación de lo que se llama el Consejo Asesor de Pacientes, que es un equipo de, de expacientes que ha tenido muchas experiencias con nosotros y son los que en carne propia han vivido y han experimentado cómo los hemos atendido. Entonces, el input de ellos también es muy importante en esta fase de identificar las necesidades de los pacientes. El proveer un clima de satisfacción y armonía entre nosotros. Esto yo creo que es una clave importantísima porque parte de una premisa de que tenemos que dar lo que tenemos, tenemos que ofrecer lo que somos. Y de alguna manera que no se quede en eslogan, simplemente el que de acuerdo a cómo nos sentimos nosotros es cómo va a percibir el paciente, el trato, la parte humana, inclusive la sonrisa verdaderamente. Entonces, vamos o queremos o el objetivo era ir de salud a más salud. Si es que nosotros que somos proveedores de los servicios de salud, no estamos en paz, no tenemos la tranquilidad, no tenemos el deseo verdaderamente de ser de soporte para estos pacientes, de ser empáticos, de ser empáticos, de tratar de entender sus necesidades, tanto biológicas como las sentimentales, las emotivas, en fin. Entonces, seguimos en este proceso de sanar, de sanarnos nosotros. Sabemos que tenemos todos experiencias diferentes y que de alguna manera u otra pues venimos desde la casa con algunos temas, nunca faltan problemas de la familia. Sin embargo, el tratar de empatizar con nuestros pacientes, yo creo que es un ejercicio que ayuda muchísimo a promover esta armonía entre el cuidador de la salud y el paciente. Centrarse y apoyar en las aspiraciones de los profesionales, pues eso es lo que acabamos de decir. El promover interacciones empáticas, de eso se trata. La promoción de la promoción de la educación, de la educación, de la educación, de acuerdo a los niveles de conocimiento, de formación de nuestros pacientes, porque ese es otro tema, ¿no? Nosotros dentro de un ámbito hospitalario manejamos un léxico, manejamos ciertas frases, manejamos abreviaturas que entre todos nos entendemos. Sin embargo, para el paciente es muy difícil comprender. Dentro de lo que es la cultura organizacional, sí, tenemos nuestros valores identificados, pero lo más importante de tenerlos es simplemente vivirlos, es tener esa experiencia de entender qué significa, cómo se traduce en nuestro hospital cada uno de esos valores institucionales y estratégicos. Promoción de liderazgo participativo, pues sí, es súper importante. En este barco o en esta ruta nos subimos todos, absolutamente todos. Creo que la persona que se va quedando o la persona que al inicio está muy reacia o que a lo mejor no tiene la credibilidad como lo tenemos todos los demás, la experiencia nuestra ha sido que al inicio, pues sí, definitivamente todo cambio es resistencia y mucha gente es ver para creer. Pero la experiencia nuestra ha sido que más adelante, en poquito tiempo, en corto tiempo, se han subido a esta experiencia, se han subido a esta ruta. Y con muchísimo, muchísimo, les puedo compartir que sí, habrá algunos que definitivamente no aceptan, pero en su mayoría han sido los que más adelante se han solicitado participar. Entonces, esto es muy interesante. Y hablo aquí específicamente de lo que es el cuerpo médico. El cuerpo médico, hay médicos que son muy fáciles para el cambio, así como enfermeras y administrativos, ¿no? No quiero ser, no quiero generalizar a una de las profesiones nada más. Sin embargo, pues sí ha sido para nosotros, en nuestra experiencia, una gran sorpresa de que los médicos que inicialmente dudaban de esta, de esta, de la implementación de esta filosofía de trabajo, pues fueron los más entusiasmas casi, yo diría, al final de los dos años. Promover el mejoramiento continuo, pues de hecho, nosotros hemos visto esto, hemos mejorado nuestros procedimientos, mejores resultados clínicos, mejores resultados en satisfacción, en índices de recomendación y por ende NPS. Nosotros corremos encuestas como Voz del Cliente Interna, también corremos encuestas como el H-CAPS, y la cual nos permite hacer comparación con otros hospitales. Y hemos visto una mejora impresionante, yo no les diría de la noche a la mañana, pero sí en el transcurso de un par de años. Y reconectar a los colaboradores, ¿no? Reconectar a esa, a la razón de que nosotros seguimos de estas profesiones, ya sean de medicina, ya sean de enfermería, ya sean de la parte técnica. Creo que todos los que trabajamos en el hospital, en algún momento en nuestra juventud o cuando arrancábamos esta, esta emoción de estudiar algo en salud, siempre el afán era servir a los demás, dar soporte a los demás. Y por qué no ayudar a los demás. Y esto con el tiempo como que nos vamos tecnificando y va, de alguna manera, se va mitigando. Sin embargo, pues este era el momento preciso para reconectarnos y analizar el por qué seguimos de este tipo de profesiones. Cuál fue lo que verdaderamente nos hizo seguir este camino de poder servir en temas de salud. Otra cosa importante fue el impacto, ¿no? El impacto que veíamos si es que nosotros cumplíamos, si nosotros implementamos y seguimos en esto. Y seguimos implementando. ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál sería el impacto? Número uno, la calidad de atención. Como les decía yo, la parte de satisfacción del sistema de los pacientes. La mayor participación de colaboradores en comunidad y familias. En la comunidad, les debo decir que nuestra experiencia ha sido muy linda. Somos un hospital privado. Nos hemos concentrado siempre, yo creo, o nos hemos conformado. Nosotros trabajamos con una fundación que se llama Metrofraternidad y a través de esa fundación ha habido siempre la ayuda social en lo que son en prevención, en promoción, inclusive en atención directa. Entonces, siempre como que hemos dicho ya, el hospital hace su obra social, tiene su brazo de responsabilidad social muy formal y estructurada. Y con eso, pues, estamos contentos. Sin embargo, acá, no, acá no era suficiente solamente eso. Aquí teníamos que involucrarnos mucha más gente. Teníamos que tener proyectos directos con la comunidad. Y nuestra experiencia ha sido muy linda. Trabajamos con parroquia, con una parroquia que queda aquí cerca del hospital. Trabajamos con pacientes en el tema de... una vez que han sido dado de alta. Trabajamos también con todos los pacientes que asisten a nuestra fundación. Entonces, yo creo que hay un grado de satisfacción en el tema social para los colaboradores. El mejor clima laboral. Claro, si es que nosotros decimos que tenemos que sanarnos primero nosotros antes de ayudar al paciente. Tiene que haber acá muchos mecanismos para mejorar el clima laboral. El sentirnos mejor, mejor atendidos, reconocidos, el trabajar quizás inclusive en ambientes físicos mejores. Y de hecho, la implementación nuestra ha sido muy linda en que hemos logrado ver y evidenciar cambios para los colaboradores netamente. Un ejemplo muy chiquito es una cafetería hermosa con un menú variado, con espacios para la lactancia materna. Tenemos con espacios para descanso del personal. Y temas así que poquito a poquito se van haciendo grandes. Y el tema de reconocimiento a nuestros colaboradores. La hora, el minuto de la fama en el cual si alguien reconoce a un colaborador, esa persona se vuelve famosa porque queremos imitar su comportamiento. El involucramiento, les decía, con los proyectos de comunidad. La participación activa de los pacientes y la familia en el desarrollo de procedimientos claves de atención. Aquí ha sido muy importante el poder involucrar en muchos de nuestros procedimientos al consejo asesor. Uno de ellos, por ejemplo, es en el talento humano. En el que ellos puedan darnos qué criterios son los más importantes para poder contratar a nuestro personal. Qué características de competencias suaves son importantes, aparte de las competencias duras que debe tener cada profesional. Entonces, definitivamente, pues, muchos de los procedimientos han sido cambiados. O han sido mejorados, diría yo, más que cambiados. La creación de una conciencia crítica, que es, y eso sí, es permanente. No les puedo decir que ya estamos perfectos o que hemos alcanzado. Yo creo que eso es un caminar. Eso es una curva de mejora continua. De tener la conciencia crítica de la necesidad de brindar servicios humanizados. De que prime las necesidades de nuestros pacientes. Y dentro del impacto, pues sí, para nosotros sumamente importante. Somos personas con un ego bastante alto. Somos personas, en su mayoría en el hospital, que buscamos el logro, el objetivo. Trabajamos por metas institucionales. Y algo muy lindo, que es muy característico de nuestra institución, es que amamos a la institución. Estamos comprometidos con la institución. Entonces, queremos verle mejor. Queremos verle que sea lo mejor en el país, por lo menos. Y esto, el tener el diferenciador en el que por lo menos ya estamos en esta ruta. Y con mucho, mucho afán y mucho entusiasmo, buscamos la certificación. En este caso, la obtuvimos en el mes de noviembre. Y fue para nosotros sumamente una felicidad bien grande. Ya que, si es verdad, dentro de nosotros, pues buscábamos posiblemente oro. Pero sabíamos que esto es una curva de mejora continua. Que tenemos que empezar, que hay que arrancar, que hay que ver una mejora. Hay que evidenciar esa mejora en datos, en hechos, en percepciones del paciente, etc. Pero, sin embargo, sí fue para nosotros un gusto el no certificar a primer nivel. Y fuimos inmediatamente a un segundo nivel, que es la certificación plata. Y muy, muy entusiasmados y añorando, pues, de esa certificación de oro en algún momento futuro cercano. Dentro de esto, pues sí, la imagen de nuestro hospital era importante. Ese era uno de los impactos importantes también. Y la diferenciación, el tener nosotros un diferenciador adicional para nuestra herida institución. Dentro de lo que son guiadores, y esto simplemente voy a tratar de ser muy breve. Fue el contarles qué hemos hecho con cada guiador. En el guiador compromiso, que es el guiador número uno de este marco conceptual de trabajo, de atención centrada en la persona. Nosotros arrancamos con una estructura de trabajo. Entonces, una champion administrativa que pueda guiar, que pueda tener muy claro la meta, el objetivo. Un plan, un plan de actividades con entregables, etcétera, etcétera. Una champion clínica que siempre respalda la parte de implementación de procedimientos y procesos. Un grupo núcleo, que les debo compartir. Al inicio, pues, el grupo núcleo, muy poca gente, porque sabíamos del compromiso que tenía. Sin embargo, pues, llegamos a tener un subgrupo, digamos así. Un grupo núcleo principal. Pero había tanto interés de la gente, había tanto entusiasmo, que tuvimos que crear un principal y un alterno, de tal forma que nos dé el espacio para que la gente que verdaderamente quería se involucre. Entonces, tenemos un grupo núcleo principal, que sí, son de 12 personas, pero un grupo ampliado, que llegamos a 28 personas. Estas personas son las que lideran o influencian lo que son los cambios a ser implementados. Nuestro consejo asesor de pacientes, sumamente importante, bien escogitados, con vasta experiencia como pacientes en nuestro hospital. Nosotros pusimos criterios de que por lo menos tenga unas 5 veces de haber sido hospitalizado, de utilizar nuestros servicios de consulta externa por mínimo unas 15 veces, y que haya estado en un promedio de día a día en nuestro hospital más de 15 días. Y que nos conozca, que esté involucrado y que tenga el deseo de participar con nosotros. Entonces, armamos la estructura en este compromiso importantísimo nuestra gente, ¿no? Aparte, no solamente el tema del grupo núcleo, sino de la gente, del personal de todas las áreas, y el tener el compromiso de todos ellos. Dentro de este guiador de compromiso, programas y proyectos, entre los más importantes, diría yo, los más de impacto que nos dieron, el minuto de la fama que les había comentado, el reconocimiento a nuestros empleados, la implementación de una sala lúdica para pacientes pediátricos, donde estaban involucrados los padres de familia, los médicos pediatras, los cirujanos pediátricos, y que tengan su propio espacio, los niños, para estar en el hospital. El seguimiento a pacientes oftalmológicos, nos hicimos el compromiso de dar seguimiento a todos nuestros pacientes oftalmológicos para reducir los reingresos, para reducir complicaciones y medir nuestro accionar. En el tema del guiador de participación, lo más importante es que el paciente conozca, que el paciente pueda preguntar, que la familia o el cuidador tenga el derecho a elegir, que el médico se siente a conversar, qué tipos de cirugía puede ser posible con este paciente, el que nosotros, todos los del equipo multidisciplinario, podamos de alguna manera responder a las inquietudes que el paciente tiene. Si bien es cierto, muy difícil ha sido para nosotros el compartir la historia clínica con el paciente, por ejemplo, no hemos llegado a ese punto. Sin embargo, tenemos mecanismos en los cuales el paciente puede hacer las preguntas verbales o por escrito para que antes de la finalización del turno, uno de nosotros o la enfermera que es responsable de ese paciente logre conectar, logre llegar a que el paciente interactúe con esa persona que le puede responder esas inquietudes sobre su salud. Temas como sabía usted, y les contamos ahí a los pacientes, todas las políticas que nosotros tenemos en el hospital que promueven la participación de nuestros pacientes. Una de las cosas importantes que sí fue nuevo para nosotros es la promoción de la participación del paciente, que el paciente esté presente en los cambios de turno, siempre y cuando así él lo desee, ¿no? En participación, también el tema de los cuidados paliativos, qué tiene el hospital como cuidados paliativos, qué significado tiene, cómo podemos nosotros apoyar, y es algo que antes nosotros no lo habíamos contemplado de difundir así a todos los pacientes. Temas de capacitación, de educación al paciente, de cómo tomarse la presión, cómo tomar al cuidador de cómo tomar la presión y qué implicaciones tenía esto dentro de la salud. Qué tipos de cirugía tiene el paciente el acceso o puede solicitar, explicando cada uno de ellos. También implementamos un código QR en cada habitación, en el cual, con el uso del teléfono, el paciente tiene toda la información sobre todos los servicios que ofrecemos en el hospital metropolitano y cómo llegar a ellos. La información en tiempo real, pues como les decía yo, no tenemos el tema de compartir la historia clínica, pero tenemos sí mecanismos en la habitación del paciente, de alguna forma, para satisfacer esa necesidad de información. Flexibilidad de visitas. Nosotros, como un buen hospital privado, teníamos un horario de visitas muy poco flexibles. En este momento, pues, la necesidad de los familiares es la que prima. Inclusive, pues, permitimos el ingreso de mascotas, celebración de cumpleaños, ingreso de mariachis en ciertas áreas, en fin. O sea, hemos trabajado bastante en este tema. En el cuidador importa mucho acá nuestros valores, la parte de que todos entendamos y podamos vivir esos valores, el tema de la empatía, en el que importa aquí muchísimo, no solamente al paciente, ¿no?, sino también al colaborador. Aquí se cubre o cubrimos temas como la víctima tercera, cuando existe un evento, un evento sentinela, un evento grave con pacientes, pérdida de pacientes, pérdida de familiares, el apoyo emocional para nuestros pacientes, apoyo psicológico inclusive, con sus canales respectivos y definiciones muy claras. El responder al pasaporte de preferencias aquí, ¿qué importa para el paciente? Creamos un pasaporte de preferencias para nuestros pacientes, en el cual le preguntamos desde cómo le gustaría que le llamemos, si por nombre, por apellido, señor, señora, en fin, hasta lo que es a qué hora tiene sus hábitos de sueño, de baño, y nos esforzamos por respetar esos horarios de alimentación, de higiene, inclusive, pues, de visitas a quien quisieran ver, a quien no quisieran ver, en algunos casos, y lo documentamos, lo mantenemos esto muy presente para, durante la estancia del paciente, hacer nuestro mejor esfuerzo para respetar estas preferencias. En el guía DORC, importa, pues, ya les había mencionado, para nosotros era muy importante el involucrar también a los colaboradores, y se han hecho, pues, varios proyectos, varias gestiones en el tema, especialmente, creo que a nosotros nos favoreció muchísimo que durante el inicio de la implementación de atención centrada en la persona, era el tiempo de COVID. Entonces, sí, de alguna manera, nosotros emocionalmente, sí estuvimos quebrantados y mucho más abiertos para entender la necesidad del paciente, de la familia, de nuestros colaboradores igual, y tratar de resolver esos temas. Entonces, fue muy importante, quizás la época nos ayudó muchísimo, en el que todos creo que teníamos o nos volvimos un poco más emotivos con nosotros mismos y mucho más con el presente. La voz del colaborador, tenemos, medimos clima laboral, tenemos encuestas de nuestros colaboradores, y con el objeto, básicamente, sí, de saber cómo nos sentimos, pero más que nada, para hacer un plan de trabajo, un plan de mejora, en qué cosas son importantes para los colaboradores y que podemos retomarlas. La política de puertas abiertas, no es necesario en el hospital hacer cita con los jefes o las máximas autoridades. Tenemos la política de puertas abiertas que nos permite conversar, ir a comentar nuestras inquietudes con nuestros jefes de inmediatos, pero también con la persona o con el jefe o con la autoridad que nosotros consideremos. En el tema de mejora, o en el guiador mejora, verdaderamente, pues, sí, nos ha ayudado muchísimo en alinear lo que son objetivos estratégicos con nuestro diario que hacer y con los planes operativos, las experiencias, el reconocer las experiencias de los colaboradores y médicos, en este caso. La experiencia del cliente ha sido muy importante, no solamente en encuestas, sino en visitas a pacientes, en rondas, ya sea por coordinadores de áreas, por jefaturas de áreas. Y también, muy importante en la mejora, el medirnos cómo estamos frente a otros hospitales en los mismos temas. Y para eso nos sirve muchísimo, por ejemplo, el H-CAPS. Y también el contacto con muchos hospitales de afuera en algunos temas sobre cómo ser un poco mejores. En estos siguientes slides les comparto de lo poco o lo mucho que hemos hecho en el tema de todos estos guiadores. Hemos tenido visitas de los perritos que son especialistas en dar apoyo emocional. Hemos celebrado el Día del Niño, el Día de la Enfermera, el Día del Médico, el Día del Tecnólogo, de la Nutricionista, de alguna manera reconociendo a nuestros colaboradores. Y también hemos compartido muchísimo con los pacientes, los logros de los pacientes, específicamente con niños, con pacientes oncológicos, los triunfos y los hitos que han pasado los diferentes pacientes, nuestros pacientes. Desarrollamos nuestro propio himno para lo que eran los talleres vivenciales. El himno fue y sigue siendo Jerusalema. Es nuestro himno para hacernos acuerdo de la necesidad, la importancia de atención centrada en la persona. Tenemos nuestro propio Plain Tree con todos los valores importantes para nuestros pacientes. Recogimos a través de encuestas, de entrevistas, entrevistamos a pacientes, familiares, cuidadores, médicos, colaboradores, con la pregunta de qué valor era el más importante. Esto, pues, hicimos una tabulación y nuestro árbol, que lo tenemos en varios lugares, simplemente expresa lo más importante para nuestra gente y nuestros pacientes. Sí, verdaderamente importantísimo en esta ruta y yo creo que lo más importante es el agradecimiento a nuestros pacientes que han caminado con nosotros, nos han tenido la paciencia y también de alguna forma, pues, muy contentos de que el hospital se encuentre en este proceso de cambio. gracias a parte de nuestros pacientes, a nuestros colaboradores, a nuestros médicos, que de alguna u otra manera han estado siempre apoyando esta nueva filosofía de trabajo. a nuestro grupo núcleo, que siempre ha estado pendiente y sigue pendiente. Seguimos en esta lucha, esto no para, esto es permanente, yo creo que la implementación del cambio va a ser para siempre y más bien le hemos tomado esta certificación y esta filosofía, la implementación, estas mejoras, simplemente como el inicio de una gran ruta, de una gran ruta que esperamos se vea los resultados a corto, a mediano y por supuesto a largo plazo. Que ya esta cultura sea como un sello que no, que no, no sea como la camiseta puesta del hospital, sino que más bien de alguna manera nosotros empecemos a tatuarnos que sí nos importan los pacientes, que sí consideramos las necesidades de los pacientes y que nuestra atención está centrada en las personas. Nuestro grupo núcleo, el día, justo el día feliz que nosotros pudimos obtener la visita de Playtree Internacional, este es un área creada con la iniciativa diría yo de atención centrada en la persona, tenemos un jardín zen, lo llamamos jardín zen, donde visitan nuestros pacientes, donde está involucrada un poco la naturaleza, piedras, agua, una fuente de agua corriendo, el aire fresco y sorpresa, en esta área hemos celebrado aniversarios de matrimonio, hemos celebrado cumpleaños de los pacientes, en fin, entonces, básicamente, esa ha sido nuestra experiencia en el hospital metropolitano, agradezco infinitamente la invitación a poder compartirles con este granito de arena, porque sí, es un granito chiquito de arena, apenas empezamos con la humildad que nosotros consideramos es importante tenerla, más bien, lo bueno viene ahora, la cosecha de todo este trabajo y de todo lo que seguimos o continuamos trabajando vendrá más adelante. Nuevamente, les agradezco, agradezco su atención.